Casa de playa en Guatemala diseñada por Cristiano Chaita y Roberto Gález. Interesante propuesta de pabellón del Reino Unido. Apartamentos diseñados por Luciano Pia en Italia. Nuevo proyecto de MMCB en Buenos Aires y más noticias en Actual. Cristiano Chaita y Roberto Gálvez, diseñadores de Guatemala Beach House, un proyecto de cuatro casas de descanso con pequeñas variaciones de configuración con base en las distintas necesidades de cada familia. El estudio fundado por Wolfgang Brotres, inspirado en las trayectorias y hábitos de las abejas, diseñó una analogía estética y de percepción con un panal y una colonia de abejas, como pabellón del Reino Unido para Expo Milan 2015. 25 Verde es un edificio de departamentos, diseñado por el arquitecto Luciano Pia, con estructura de acero y columnas en forma de troncos de árboles para 63 residencias en Torino. Apartamentos situados en una zona tranquila de la ciudad de Buenos Aires, con un plan a largo plazo en dos etapas que detonan en la fachada por medio de los materiales. Shearsdale and Associates Architects, ganadores del concurso para el Plan Maestro en Irán. La ciudad de Santiago invierte a mediano plazo en infraestructura de transporte público. Ultradistancia usó fotos satelitales como análisis estético de los entornos construidos y naturales. Si te interesa profundizar acerca de estas y más noticias, visítanos en enlacearquitectura.com. Búscanos en redes sociales como Enlace Arquitectura en Facebook o como arroba reenlace en Twitter. Suscríbete a nuestro canal dando clic a este botón y recibe día a día las mejores noticias de arquitectura por actual. ¡Gracias!